Gracias. Estupenda para dar a conocer las actualizaciones que se habían incorporado en el proceso asistencial que se ha editado recientemente, en abril del 2019. Como sabéis, el proceso asistencial define el modelo de atención de cuidados paliativos y, por tanto, es una herramienta de mejora continua. Como he dicho, esta es la tercera edición y empezamos trabajando en el año 2002 con la primera edición, continuamos en el año 2007 con la segunda edición del proceso cuidados paliativos y ahora en esta hemos vuelto a hacer una reflexión, hemos intentado incorporar todos aquellos aspectos que podían mejorar la atención al paciente. Quería aprovechar para dar las gracias a… Es que había traído una diapositiva con los miembros que habían formado parte del grupo que había elaborado la actualización del proceso. La mayoría los conocéis. Son compañeros que le han dedicado mucho cariño y mucho esfuerzo para poder elaborar la actualización. Y, por otro lado, también agradecer a todas las sociedades científicas a las que invitamos a participar en la revisión externa y que nos ayudaron a aportar algunos aspectos. La siguiente, por favor. Son las sociedades científicas a las que invitamos a participar y a que hicieran las aportaciones que consideraran de interés que iban a enriquecer el trabajo que se había hecho. Entonces, yo, sin más, voy a pasar a presentar a las personas que nos acompañan y que nos van a introducir las actualizaciones. Voy a presentar por orden de presentación. Tengo a mi derecha a auxiliadora Fernández. Auxiliadora no requiere, creo, presentación en este momento. Como sabéis, médica oncóloga que trabaja en el equipo de soporte de cuidados paliativos del Hospital Virgen del Rocío, que forma parte del equipo del Comité de Ética Asistencial de Sevilla, que es la directora, por supuesto, del Plan de Cuidados Paliativos y que ha coordinado también la actualización del proceso asistencial. Y ella nos va a hablar sobre cuál ha sido la reflexión sobre el modelo y cuáles han sido los elementos de reflexión que se han introducido para intentar identificar a los pacientes con necesidades de cuidados paliativos que en el proceso anterior nos habíamos quedado un poco dispersos, por decirlo de alguna manera. La segunda persona que va a intervenir, yo creo que también lo conocéis, que es Moisés Leiva Carmona, que es pediatra, que es especialista en oncología y hematología pediátrica, que trabaja en el equipo de soporte del Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, que tiene un máster de cuidados paliativos pediátricos, que forma parte de la sociedad andaluza y es miembro fundador de la sociedad española de cuidados paliativos pediátricos. Y nos va a hablar de la importancia que tiene la complejidad en los niños. Y por otro lado, tengo a mi izquierda a Cristina Navío, que es enfermera de Salud Responde, que forma parte de este grupo de gestión de la plataforma de telecontinuidad de cuidados paliativos, que ha participado en muchos, la mayoría, por no decir en todos, de los algoritmos de decisiones para facilitar la atención telefónica a los pacientes en Salud Responde, y que también nos va a hablar de las novedades que tiene el programa de telecontinuidad de cuidados paliativos. Entonces, cuando quites auxilio… Yo creo que nosotros nos podemos bajar y después nos volvemos a subir en el momento de la… Digo, porque veamos mejor la presentación, ¿no? Bueno, pues, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, pues, de nuevo, buenos días. Yo voy a hacer una breve reseña de lo que ha sido el proceso asistencial integrado de cuidados paliativos en la tercera edición. Vamos a seguir un guión, que es la misma secuencia que se sigue en el propio documento del proceso asistencial, con la metodología que se va a utilizar, la definición, con sus límites de entrada y salida, los componentes, el modelo de atención que se propone, los indicadores y las recomendaciones que se han considerado clave en el documento como mensajes para llevar a casa. No vamos a hablar de todo el proceso ni de todos los componentes, porque nos llevaríamos aquí todo el día y no es el objetivo de la mesa, sino que vamos a hablar de aquellos elementos que nos han parecido más relevantes para este foro y aquellos que van a ser innovadores con respecto al PAI anterior. Bueno, hablamos de la metodología que se ha utilizado en la realización de este documento. Es una búsqueda bibliográfica sistemática y estructurada, basada en el formato de pregunta a pico, con unos criterios de inclusión y de exclusión, en lo que se han revisado principalmente guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y otros documentos de referencia. A su vez, una vez que se han, digamos, analizados, se ha hecho una evaluación de calidad por dos revisores externos, desde los documentos seleccionados mediante herramienta Agri. Y de todo el análisis, digamos, realizado, se ha propuesto la elaboración de un documento con unas recomendaciones claves, basándose en la evidencia científica de los acuerdos de grupo, con el objeto de mejorar lo resaltado en salud de los pacientes con atención en cuidados paliativos. No podemos olvidar en este proceso que constituye la primera línea estratégica del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. El Plan Andaluz, como sabéis, consta de ocho líneas estratégicas, cada una con una serie de actuaciones e indicaciones. Y la primera de ellas, que es la atención sanitaria, constituye el proceso asistencial integrado de cuidados paliativos. Bien, este proceso asistencial, en definitiva, es una mejora, una herramienta de mejora continua, que lo que hace es definir el modelo de atención de calidad para los cuidados paliativos, con un itinerario definido que identifica, primero, qué actividades son las que hay que realizar con el paciente y su familia, quién tiene que realizarlas, quién profesionales, cómo, con qué características de calidad, cuándo y dónde. Y con unas predisas fundamentales, que es de la atención integral, integrada, centrada en las personas, garantizando la continuidad de asistencia de las mismas y con el mejor conocimiento posible, basado en la guía de práctica clínica, revisiones sistemáticas y otros documentos de apoyo. En definitiva, lo que se pretende con este documento es mejorar la calidad de vida de los pacientes y su familia, que atraviesan el trayecto final de la vida, aplicando a la práctica asistencial diaria de los profesionales unas recomendaciones claves, basándonos en guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, con una evidencia científica de acuerdo de grupo, que, en definitiva, mejore la calidad y disminuya la variabilidad de la práctica clínica asistencial de todos los profesionales. Los puntos claves que consideramos como más importantes o innovadores en este proceso han sido el determinar la identificación precoz del paciente con necesidad de cuidados creativos, tanto en el adulto como en el niño, de cualquier patología, el abordaje de los niños y adolescentes, la identificación de la complejidad, tanto en el niño como en el adulto, con objeto de gestionar mejor los recursos avanzados, el domicilio como centro fundamental de la asistencia siempre que sea posible, y garantizar la continuidad asistencial y la coordinación entre los diferentes recursos. Y ya entrando dentro propiamente lo que es el proceso asistencial, la definición funcional es el conjunto de actuaciones dirigidas a darle una respuesta integral e integrada a las necesidades de la persona en situación terminal y su familia, desde la identificación de la misma hasta que se produzca la muerte de la persona, incluido el duelo. Está basado en un modelo de atención compartida y corresponsable entre los diferentes recursos básicos y avanzados según la complejidad de la situación. Uno de los aspectos más innovadores de este proceso es el límite de entrada que se ha modificado con respecto al anterior PAI. Consideramos un límite de entrada en este proceso a todo paciente de cualquier edad en situación terminal, entendida esta como la generada por una o más enfermedades oncológicas y o no oncológicas, de presentación crónica con un pronóstico de vida limitado o de presentación aguda, con evolución tórpida y reversible hacia la muerte. Sabemos que la situación terminal conlleva, a su vez, una evolución fluctuante, con frecuente crisis de necesidades y alta demanda de atención, lo que suele acarrear un gran impacto emocional en la persona y su familia. Y dato clave de ello son los resultados, los micro relatos que tenemos, bueno, puestos en la sala fuera que nos explican claramente el gran impacto que produce en las familias y los cuidadores. Este proceso tiene también un límite final, que es la atención al duelo y la tras la correcta identificación cuando no se confirma la situación de terminalidad del paciente. Y los límites marginales, que son los cuidados paliativos en el neonato, por las consideraciones especiales que tiene esta situación en estos niños, que formará parte de otro documento diferente, y la atención al duelo complicado. Bien, una vez que se ha hecho la definición, los límites de entrada y salida, el documento tiene una serie de componentes que se inicia con la identificación inequívocada de la recepción de la persona y después la identificación de las necesidades de cuidados paliativos, tanto en el adulto como en el niño, que hablaremos a posteriori, un poco más extensamente. A continuación, una vez que se identifica al paciente, se hace una valoración multidimensional individualizada. Después, la identificación de la complejidad como objeto de gestionar la intervención de los recursos avanzados y hacer un plan de atención individualizado. Este plan de atención continuará con un seguimiento, como debe de ser en todo proceso, y la atención a las crisis necesarias. De todos estos componentes no vamos a hablar de todo, como hemos dicho anteriormente, solamente vamos a incidir en aquellos que nos han parecido más innovadores o más relevantes para este foro. Y, entre ellos, el primero es la identificación precoz del paciente con necesidad de cuidados paliativos, en el que nos vamos a detener un poco más. En cuanto a la identificación de las necesidades del paciente con los paliativos, tanto en la infancia como en el adulto, se recomienda que la identificación sea realizada por aquel profesional médico responsable que conozca bien a la persona de su evolución. Es fundamental este concepto como primer elemento de identificación. Se va a utilizar una pregunta clave que expresada como si le sorprendería que al niño o adolescente, o en este caso también adulto, muriese como consecuencia de su enfermedad o problema en los próximos días o meses o años. Consideramos la pregunta clave fundamental porque la impresión del propio profesional que conoce el trayecto de la enfermedad y la persona es la que tiene más herramientas para saber el pronóstico que va a tener con el paciente en los próximos meses, días o año. Si la pregunta clave es afirmativa, es decir, si me sorprendería que muriese, sale del proceso asistencial y si la respuesta es negativa, no me sorprende que falleciera en los próximos días, meses o años, se continúa con la identificación del proceso. En el caso de los niños, se utiliza la clasificación de los cuatro grupos de la ACT, que no me voy a meter ahí porque ya Moisés tendrá oportunidad de comentarlo, después en el foro, uno de los cuatro grupos de la ACT y, a su vez, el grupo de inflexión dentro de estos cuatro grupos. Decirlo que en el anexo número uno del documento del proceso asistencial se ha facilitado un directorio con todas aquellas enfermedades, con el CIE-10, que pueden suceder sus idearios de recibir cuidados pletivos en la infancia y en un momento determinado cuando cumplen los criterios de inflexión, con el hecho de facilitar la labor de los profesionales que tienen que identificar los niños de cuidados pletivos. En el caso del adulto, la pregunta clave es la misma. Por el premédico responsable que conozca al paciente la evolución de la misma, le sorprendería que la persona muriese en el próximo año, meses, semanas o días. Si es negativa, se continúa con unos criterios generales, que lo que indican más o menos es la severidad de la progresión de la enfermedad y la evolución de la misma. Se requieren al menos dos de los criterios generales para confirmar la identificación y, si existen dudas al respecto de estos criterios generales, se valoran ya, se pasa a un tercer escalón, que son los criterios específicos que he determinado por cada uno de los grupos de enfermedades, como veremos a posteriori. Los criterios generales van a ser desde la decisión de la propia persona de recibir uno un tratamiento activo específico, pasándolo por la presencia de un deterioro físico progresivo, un desequilibre funcional, un desequilibre nutricional o cognitivo, el número de hospitalizaciones de repetición en los últimos seis meses, más de dos ingresos en los dos últimos meses y o la presencia de delirium durante la hospitalización, la disminución de la respuesta al tratamiento de la reversibilidad del cuadro clínico, la presencia de murro y mortalidad o cualquier evento físico, psicoemocional o sociofamiliar que empeore didácticamente la calidad de vida de las personas. Con dos de estos criterios ya se puede identificar con una cierta consenso y coherencia la necesidad de cuidados creativos en el adulto. Pero si hay alguna duda con estos criterios generales, se pasa a un tercer escalón, como hemos dicho, que son los criterios específicos que van en cada uno de los grupos patológicos, tanto en enfermedades oncológicas como en las de fallo orgánico, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, renal o hepática, las demencias de por sí u otro grupo especial, que son el de los pacientes pluripatológicos y crónicos complejos, que tienen unos criterios específicos para determinar la situación de terminalidad en el paciente. Bien, segundo punto importante, elemento que tenemos que nos ha parecido importante, en la valoración multidimensional una vez que se ha identificado el paciente con los criterios que hemos dicho anteriormente y la identificación de la complejidad. Se recomienda que la valoración de la unidad paciente-familia sea dinámica y multidisciplinar, priorizando siempre las necesidades que tiene la persona y centrada en aquellas que requieren una respuesta más inmediata, con un plazo máximo de 15 días y pudiendo utilizar para ello escalas como herramientas de apoyo para el profesional. En el caso de la infancia y adolescencia, esta valoración multidimensional tendrá un enfoque diferenciado en función de las características que tiene intrínsecas, características clínicas, los factores de desarrollo físico y emocional que son diferentes en el niño y adolescente y que requerirán un abordaje un poco más específico y circunscrito. Dentro de la valoración multidimensional tenemos muchos elementos, muchos comprendes, desde la valoración propia como primera de la capacidad de la persona, que nos parece fundamental a la hora de poder informar al paciente y tomar decisiones con él. Es importante saber la capacidad que tiene la persona para poder recibir, tomar información y tomar decisiones. La valoración específica de enfermería, la valoración de la situación de enfermedad y pronóstico, de síntomas y problemas actuales que tiene el paciente, del área funcional y cognitiva, de la adherencia al tratamiento, de la seguridad del paciente con respecto a los fármacos que toma, de la valoración psicomocional, del sufrimiento como entidad importante, como me ha dicho Jaime previamente, o de la calidad de vida, de la valoración espiritual, del área social, de los valores, deseo y preferencia de los pacientes, de la situación de últimos días y, por supuesto, también de la valoración del duelo, siempre que no sea complicado, que corresponde a otro tipo de profesionales. En cuanto a la identificación de la complejidad, se ha cortado, bueno, es la herramienta IDESCEPAL que está validada, que comprende 35 elementos de complejidad, entre complejos y altamente complejos. Están definidos según dependientes del paciente, dependientes de la familia del entorno o dependientes de la organización sanitaria. En función de la identificación de esta complejidad, se intervindará o no la gestión de los recursos avanzados, como posteriormente hablaremos. Tercer punto que tenemos importante es el modelo de atención compartido que se propone, digamos, en el proceso asistencial de cuidados paliativos. Este modelo de atención compartido no es más que el resultado de la coordinación de los diferentes recursos implicados en la atención a las personas con necesidad de cuidados paliativos, tanto en la edad adulta como en la niña, en la infancia y adolescencia. Sabemos que el paciente, cuando está en el domicilio, es responsable de su equipo de atención primaria, el médico de familia, la enfermedad de familia, el pediatra, la enfermedad gestora de caso, el profesional de trabajo social, con la intervención o no de los equipos de avanzado de cuidados paliativos en función de la complejidad que tenga. Cuando el paciente está hospitalizado, ya sea un niño o adulto, el responsable será, el médico responsable de la unidad de gestión clínica donde esté ingresado el paciente, con la ayuda o no de los equipos hospitalarios o de recursos avanzados, igual dependiendo de la complejidad. Por supuesto, es fundamental que en este modelo se requiere un contacto personalizado o telefónico entre los diferentes recursos, ajustando el tiempo interconsulta entre los diferentes recursos y programando, en caso necesario, los ingresos hospitalarios al margen del circuito de atención de urgencias. En definitiva, los recursos que tenemos para crear este modelo de atención son diferentes. Los recursos básicos o convencionales que responden a competencias básicas en cuidados paliativos, como ya todos sabemos, que corresponden a los profesionales de atención primaria y hospitalaria, los recursos específicos avanzados que responden a las competencias avanzadas de alta complejidad, que son la unidad de cuidados paliativos con camas o los equipos de soporte, tanto domiciliarios, mixtos como pediátricos, los dispositivos de urgencias, los que entran a formar parte importante, la plataforma de telecontinuidad, como continuidad asistencial, pero que no me voy a meter en ella porque lo habla Cristina Navío, los espacios de colaboración con otros profesionales, como salud mental, trabajo social, las comisiones de área, los referentes de área, que me parecen fundamental para la implantación de este proceso en cada una de las áreas y distritos, y los recursos residenciales de media y larga estancia en el caso de que el paciente no tenga criterios para estar en un hospital de agudo, pero por las condiciones sociales clínicas no pueda estar tampoco en su domicilio. De todos estos recursos, voy a centrarme solamente en dos, que me parecen importantes, porque son novedosos con respecto al PAI anterior. Y el primero de ellos son los equipos de soporte de cuidados paliativos pediátricos, que son de recientes, bueno, de muy recientes, de pocos años de inicio. Son equipos multidisciplinares constituidos por pediatras, enfermeros y psicólogos, apoyados por otros profesionales de trabajo social, salud mental, enfermedad gestora de caso, u otros de los que se requiera interconsulta, y que dan respuesta a situaciones de complejidad en la infancia y adolescencia. Están ubicados los hospitales de primer nivel de cada una de las provincias, tienen una actitud a nivel…, o sea, tienen una abordaje a nivel provincial, dan soporte a las diferentes situaciones de complejidad tanto en los niños y las niñas hospitalizados como en el domicilio, coordinan la hospitalización en las diferentes UGC en situación terminal al margen del circuito de atención de urgencia, detectan las necesidades y propicia la formación en el ámbito de los cuidados paliativos pediátricos en su área, otros profesionales, y formarán parte de las comisiones de área y estarán coordinados con los demás recursos avanzados correspondientes. Y otro de los recursos que me ha parecido muy importante, no porque sea novedoso, sino porque me parece que son un elemento fundamental para crear la red de cuidados paliativos que queremos en esta comunidad con tanta dispersión geográfica y tan difícil de que sea una equidad adecuada a la atención, son los referentes de cuidados paliativos. Son profesionales, médicos y enfermeros con competencias específicas en cuidados paliativos, ubicados en la UGC de atención primaria a servicios hospitalarios o en el caso de pediatría en el área hospitalaria de distritos donde no haya equipos de cuidados paliativos pediátricos. Y las funciones van a ser las de coordinación entre los diferentes recursos implicados, la gestión de situaciones complejas con los distintos equipos de servicios, asesoramiento a profesionales de su área, y detención de la necesidad de formación y áreas de mejora en cuidados paliativos en sus centros o áreas de referencia. En definitiva, con todos estos recursos lo que se pretende es el modelo de atención compartida, corresponsable y continuada entre los diferentes recursos que tenemos en nuestra comunidad. Esta diapositiva ya la conocéis todos, pero me parece que es muy gráfica para entender que el paciente y el familia es el centro del sistema al que nos tenemos que ir adaptando los diferentes recursos. El centro es el domicilio y el equipo de atención primaria y la intervención de los diferentes recursos, tanto de atención primaria como hospitalaria, como los recursos avanzados, como dispositivos de urgencia, van a intervenir en función de la complejidad y las necesidades que presente el paciente y la familia en cada momento. Los servicios avanzados especializados no sustituyen nunca los servicios convencionales, sino que van a intervenir directamente a petición del equipo responsable y intervienen según la complejidad de la situación clínica y la gestión siempre depende de la misma, en este caso de la IDC-PAL y en caso de crisis necesidad poder actuar la plataforma de telecontinuidad en íntima conexión con los dispositivos de urgencia y EPES. En definitiva, lo que se pretende es una red, como hemos dicho antes, de cuidados plenativos en nuestra comunidad donde intervengan los recursos convencionales, recursos avanzados, también los equipos psicosociales de la caixa, salud mental, trabajo social y todo hospital de día, recursos de medida larga instancia a todos aquellos que según las necesidades que tenga el paciente en ese momento, que son muy cambiantes a lo largo del tiempo, puedan dar una respuesta a las necesidades que tenga el paciente y su familia. Esta es la reintegrada que decíamos antes. ¿Cuándo intervienen los recursos avanzados en la atención del paciente en cuidados plenativos? Bueno, pues la persona adulta va a seguir según los criterios establecidos en la herramienta IDC-PAL cuando es cualquier situación de alta complejidad o las situaciones de complejidad a criterio del médico responsable y en el caso del niño según la IDC-PAL el niño de por sí es un elemento ya de alta complejidad que requiere la intervención de recursos avanzados, pero con la incorporación de los nuevos equipos de cuidados plenativos pediátricos específicos para la atención de la alta complejidad de los niños se han desarrollado en este proceso unos criterios de complejidad determinados que es lo que va a definir Moisés en su presentación y que establecen cuándo tienen que intervenir los recursos específicos de cuidados plenativos pediátricos en la atención de los niños. En definitiva, cuando se hace la valoración decíamos que hacía una valoración multidimensional y detrás de la valoración multidimensional hacíamos una valoración de la complejidad de la situación clínica. Si en esa valoración con la IDC-PAL no encontramos ningún elemento de complejidad el caso es no complejo no se requiere la intervención de ningún recurso avanzado. Si encontramos algún elemento de complejidad presente de los 35 que están en la herramienta la atención puede o no requerirse los recursos avanzados en función de las competencias o del criterio del médico responsable y si encontramos alguno al menos un elemento de alta complejidad en esta evaluación se recomienda la intervención en algún momento de los recursos avanzados de cuidados plenativos. Esta intervención deberá hacerse de forma conjunta y en coordinación de manera arreglada con el equipo referencia de atención primaria modelo de atención compartida como hemos dicho antes y corresponsable. La solicitud de intervención deberá ser realizada por el médico responsable incluirá los siguientes datos como el motivo de consulta y la situación de complejidad los datos de valoración multidimensional más relevante y el plan de atención de utilizada que está en curso en ese momento y el tipo y la periodicidad de la intervención de los recursos avanzados dependerá de la complejidad de la misma podrá ser puntual o permanente hasta el fallecimiento del mismo en función de las necesidades del paciente. Esta es la descripción gráfica que tenemos en el proceso de recorrido del paciente desde que entra en el sistema con la identificación la recepción del paciente la identificación de la situación terminal la salida la valoración de la complejidad si es no complejo sigue el plan de atención individualizado si es altamente complejo intervienen los recursos avanzados y la parte inferior están tanto los recursos avanzados como los referentes de área y otros recursos que pueden intervenir en función de las necesidades como la situación de urgencia salud responde a través de la plataforma de telecontinuidad o la atención a la crisis de necesidad todo proceso existencial de cuidados creativos debe tener unos indicadores que a su vez nos permitan saber cómo se está implantando a lo largo del tiempo este proceso existencial los indicadores que se han considerado prioritarios en este proceso el primero van a ser todas las personas adultas con necesidad de y tanto este es el primero pero son todas las personas con necesidad de cuidados creativos tanto adultas como la infancia y adolescencia deben de haber realizado la identificación mediante la pregunta clave y los criterios generales en el adulto y los criterios de complejidad que hemos dicho en el niño que esté registrado la historia clínica que esté identificado las situaciones de complejidad y las condiciones que determinan ese nivel de complejidad que deben estar inscritos en la plataforma de telecontinuidad y al alta del hospital con seguimiento proactivo y algo que me parece fundamental que toda persona con necesidad de paliativos en situación de últimos días deberá estar registrado esta situación en la historia de salud y por último las recomendaciones claves que hemos considerado fundamentales dentro del equipo del grupo de trabajo que responden a características de calidad que aportan más valor al resultado final y que me parecen como mensaje clave para llevarnos a casa de todo este proceso primero de ellos la identificación es fundamental que sea por el profesional médico responsable que conozca al paciente que se va a utilizar la pregunta clave si le sorprende si muriera en los próximos días o meses o años se informará a la persona sobre su enfermedad y pronóstico considerando sus valores preferencia necesidad y expectativa todo ello deberá quedar registrado en la historia clínica se recomienda que la valoración sea dinámica y multidisciplinar priorizando aquella con una respuesta más inmediata cuando el paciente diagnostiquemos que está en una situación de últimos días se va a recabar información sobre todas necesidades físicas psicológicas sociales y espirituales que tiene en ese momento y será una revaluación diaria de todas las necesidades globales se identificará las situaciones de complejidad mediante la herramienta y de CEPAL se realizará un plan de atención y se valorará la situación de último día o terminal la realización de planificación anticipada de decisiones si el paciente no la tiene ya realizada previamente y la información recogida deberá ser revisada periódicamente por si hay cambios en las decisiones con respecto al paciente y en el domicilio se dejará un documento escrito con una serie de datos que faciliten la continuidad asistencial de los diferentes profesionales que tiene que atender a ese paciente en la sedación paliativa me parece un dato también fundamental como recomendación clave será necesario informar a la persona de nuestro propósito y contar con su consentimiento verbal explícito y en caso de incapacidad de hecho se consultará la planificación anticipada o el registro de voluntad vital anticipada y se dejará constancia la historia clínica tanto de ese hecho como de los síntomas refractarios que indica la sedación y se elaborará un plan de apoyo al duelo con los padres o personas cuidadoras en el que se abordarán diferentes cuestiones y unas recomendaciones de no hacer que también me parece muy importante que es porque a veces lo más importante es no hacer como ya bien sabéis lo que trabajáis en esto que es informar a un paciente sin conocer previamente sus deseos o preferencias al respecto suspender el tratamiento farmacológico de un paciente que permite el confort del mismo en la situación de últimos días y por último llevar a cabo los procedimientos diagnósticos pruebas complementarias o intervenciones que conlleven una situación de obstinación terapéutica o que sea poco probable que modifiquen el tratamiento en los últimos días y nada más muchas gracias aplausos 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 se oye bien ¿verdad? ¿sí? bueno buenos días a todos en primer lugar como siempre agradecer a la organización que me haya permitido estar aquí hablando un poco con vosotros como bien ha dicho Jaime esta mañana esto impone impone hablar con gente que sabe y este estrés que supone hablar con gente que sabe espero que para mí sea adaptativo y no me bloque y no os cuente nada quiero agradecer a Reyes su presentación y cómo ha estado detrás de nosotros diciéndonos qué quería que expusiésemos cómo quería que lo expusiésemos para que todos nos quede muy claro el proceso y lo que hablamos y dentro de todos los ítems que ha descrito de mi yo profesional a mí también me gusta enlazar mi yo personal porque aparte de todo esto que ha descrito pues yo soy hijo ¿verdad? soy hermano soy padre soy amigo y todo eso es lo que a mí me conecta y me cuida y me permite seguir día a día en esta lucha que todos tenemos ¿verdad? aparte de como muy bien ha dicho Jaime juntarme con lo que yo llamo cariñosamente los frikis de los cuidados paliativos porque esto me ayuda a ventilar profesionalmente todas las barreras con mis compañeros profesionales que no puedo hacer día a día ¿no? o sea que gracias también a vosotros por permitirme ventilar mi charla va a ser muy sencilla porque bueno antes de empezar creo que el punto en el punto en el que estamos hay que y después de haber escuchado a Auxi que ha resumido en poquísimo tiempo perfectamente lo que ha supuesto la elaboración del proceso asistencial creo que es el momento de darle valor a lo que se ha hecho un trabajo inmenso de definir una estructura a nivel andaluz de actualizar un proceso que ya venía de tiempo y de adaptarse realmente a las necesidades que tenemos de escribir la realidad plasmada en documentos a veces no es fácil y sé que ha sido muy difícil y el documento como ha dicho Jaime realmente es maravilloso y es así hay que darle valor y agradecerlo y luego quiero también utilizar a Jaime todo esto no lo tenía preparado porque Jaime me ha enseñado mucho entonces quiero utilizar a Jaime porque me ha gustado la introducción que ha hecho preguntando qué tipo de personas estamos aquí entonces yo voy a trasladarlo a la pediatría y me gustaría saber si hay algún familiar con hijos que esté en el foro no hay ninguno y si hay algún pediatra en la sala o enfermería o psicólogo que trabajen con niños que estamos algunos perfecto aprovechando eso estamos algunos y somos pocos ya nos vemos como gotitas en los distintos foros y en los congresos agradecer también al PAI este nuevo PAI actualizado por fin ha tenido en cuenta al niño de una manera transversal no lo ha tenido en cuenta encajonado en una hojita poquito texto que nadie lo leía sino que de manera transversal aparece en todos los niveles del proceso como persona que es porque definición de persona no se define por edad una persona es persona desde que nace incluso hablan algunos que antes de nacer o sea que también es de agradecer todo esto no lo tenía preparado espero que se me quite el tiempo de exposición y bien el objetivo de la exposición como digo es muy simple muy sencillo porque me ha tocado contaros cuáles son las condiciones que el PAI ha tenido en cuenta para definir la alta complejidad en niños y teniendo en cuenta ella hacer uso de los equipos de soporte de cuidados paliativos pediátricos que son de nueva generación y que se están implantando en todos los hospitales de referencia provinciales de la comunidad autónoma y una vez que hablemos de esas condiciones pincelaré un poco cómo se ha llegado a definir esas condiciones va a ser muy muy rápido pero para contextualizar un poco la charla pues estamos hablando de complejidad exactamente qué es complejidad aunque todos lo tenemos ahí si a ti te preguntan qué es que es algo complejo pero bueno a mí siempre me gusta ir al diccionario y saber de qué estoy hablando cuando hago una exposición complejidad si te vas al diccionario se dice que es la cualidad de complejo pues bien ya que este es como los libros de sigue tu aventura ahora voy a ver qué es complejo me voy a complejo y te dice que complejo viene del latín complexus y que complexus es el participio pasivo de complexi y significa enlazar por lo tanto complejo implica que tiene que haber varias partes y que se tienen que unir algo resulta complejo cuando está formado de distintas cosas si se usa si se usa como nombre la palabra complejo es el conjunto unión de dos o más cosas que constituye una unidad un complejo vitamínico un complejo hotelero si se usa como adjetivo que es lo que nos compete es aquello que se compone de elementos diversos y apunta al diccionario que sinónimos son complicado enmarañado difícil que es lo que todos teníamos ahí en la cabeza la complejidad entonces implica algo complicado algo enmarañado algo difícil esto es un extracto del PAI que ya lo ha definido muy bien auxiladora en la persona adulta tras valoración multidisciplinar es preciso identificar los elementos de complejidad y se hace con la herramienta IDC-PAL que la he presentado y entonces se define situación no compleja aquella que no necesita que se usen los equipos avanzados situación compleja o situación altamente compleja esto es la persona adulta ¿qué pasa? este es el IDC-PAL se ponen los ítems según complejidad que es la C según alta complejidad a C se hace uso de los recursos avanzados pero el paciente niño como bien ha dicho también Auxi por sí solo según el IDC-PAL sería alta complejidad siempre los equipos de soporte de cuidados de palestinos pediátricos tendrían que acudir según el IDC-PAL pero esto obviamente no resulta práctico somos pocos los equipos de soporte hospitalario y desafortunadamente son muchos los que necesitan de nuestra ayuda no podemos ir a todos los sitios diversidad geográfica algunos viven en pueblos como también ha dicho Jaime no lo mismo morir en un pueblo que en el centro de la ciudad entonces ¿qué se hace? si todos los niños que están en cuidados paliativos según el IDC-PAL de alta complejidad ¿cómo se haría? con el objetivo de ordenar esa intervención de recursos avanzados pues propone el PAI que se identifique en condiciones personales familiares sociales y de la atención sanitaria local que rodea a ese niño para definir si realmente esa situación es específicamente de alta complejidad no solo por ser niño para definir condiciones que podrían requerir la intervención del equipo de soporte de cuidados paliativos pediátricos el equipo avanzado o las condiciones que siempre deberían requerir la participación de nuestro equipo esto que lo define perfectamente el PAI ya no lo venían diciendo el año 2000 fue la primera vez que lo dijo los primeros que hablaban de cómo utilizar recursos de manera eficiente dirigidos a la complejidad de los niños y ellos nos hablaban de tres niveles asistenciales nos proponían un nivel primario y nos decían que eran aquellos que eran se englobaban los niños que tenían enfermedades poco graves o poco evolucionadas y estos serían niños poco complejos que podrían manejarlo cualquier profesional nos hablaban de un segundo nivel o un nivel intermedio con casos que ellos definían como complejos más complejos pero no nos decían cómo y que ya deberían estar manejados por pediatras con formación algo más específica y habilidades concretas y no hablaban de un tercer nivel o un nivel especializado o un nivel avanzado en el PAI cuando estas enfermedades ya estaban en situaciones muy complejas alta complejidad en el PAI y que deberían ser manejados por profesionales que trabajan de manera exclusiva en cuidados paliativos pediátricos esto nos lo definían así nos decían que eran niños que tenían que tener derecho a una sentencia domiciliaria 24 horas durante 7 días a la semana muy bien nos lo definían así pero de manera muy subjetiva de manera muy subjetiva nos decían los que eran complejos los que eran muy complejos cómo definíamos esto cómo definíamos cuál era el complejo cuál no era muy complejo si estaba el pediatra de atención primaria desbordado eso era ya complejidad no era intentaron solucionarlo con esto que se llama bueno ¿cuándo se debería empezar a deberían empezar a aparecer y es verdad que hay una mosca deberían empezar solo para que habla tiene afán de protagonismo ¿cuándo deberían aparecer según los equipos avanzados de pediátricos? pues sí o sí siempre en estos dos circulitos en situación de agonía que es el circulito que está abajo debería ser un equipo multidisciplinar que esté preparado y acostumbrado a trabajar estas situaciones que son de altísima complejidad no solo clínica sino psicológica social y espiritual pero antes deberían aparecer los equipos no sé el puntito bueno en el otro circulito que a partir de ese circulito definimos en niños terminalidad pero no definimos terminalidad temporalmente no solo le quedan seis meses de vida sino que a partir de ese circulito algo ha cambiado en ese niño y ha pasado a una fase de alta complejidad y puede durar más de seis meses siete, ocho, nueve incluso es una realidad en nuestras unidades que duran años algunos pero ya han pasado ese punto y ese punto no define más y también lo dice punto de inflexión que se conoce y también lo define el PAI que hay que tener en cuenta este punto de inflexión y lo define como la aceleración en el empeoramiento clínico un paciente que tiene una evolución normal y de repente cae en picado o nos damos cuenta que necesita más cosas porque disminuye los intervalos libres de síntomas porque incrementa la necesidad de ingresos hospitalarios porque hay ausencia de respuesta a escalada terapéutica más soporte respiratorio más soporte antiepiléptico más soporte del dolor más soporte o porque hay caída repetida del proceso basal bien eso es una definición a partir de ese punto se define terminalidad en niños no terminalidad temporal vuelvo a decir lo tendría que haber puesto entrecomillado pero sí situación de alta complejidad pero es muy subjetivo lo que definían aquellos del año 2000 del primer nivel segundo nivel cuando sea un niño complejo cuando sea un niño muy complejo esto es gráficamente lo que acabo de decir una evolución la evolución natural de la el manejo la entrega de cuidados según la evolución de la enfermedad del niño la enfermedad se diagnostica susceptible de cuidados paliativos pediátricos cuando es incurable y hay niños que nacen con enfermedad incurable o que están dentro de útero con enfermedades incurable por lo tanto pueden tener un pronóstico vital muy muy largo y siempre desde ese momento necesitan paliativos desde el punto de vista de la definición de no curativo no paliativo para acompañar en la muerte sino paliativo para cubrir necesidades no para curar sino para cubrir necesidades aumenta la necesidad de cuidado de tratamiento y de recursos en paliativos y se definían estos niveles de manera muy subjetiva de cuándo tenía que ir uno u otro profesional ¿de acuerdo? de hecho en nuestra consulta física y en la que hacemos 20 consultas de pasillo el día a día es definir en qué momento está un niño que tiene una enfermedad incurable cuándo tenemos que ir nosotros a trabajar cuándo tenemos que hacer que esté el menos tiempo posible en el hospital y ir nosotros a su casa y esto supone un problema real día a día no es fácil de definir pues otra cosa para darle valor al país ha sido sensible a esta subjetividad y ha pretendido definir una herramienta lo más objetiva posible para definir a cada redundancia el momento en que estaría obligada la participación de los equipos de soporte pediátrico ¿cómo lo ha hecho? se realizó una revisión sistemática de la bibliografía hasta el momento en junio de 2017 en la que no encontró ninguna herramienta publicada mundialmente que pudiera ayudar para esto no existe no hay nada una tabla objetiva de valoración que diga este niño es altamente complejo que empiece en los de pediátrico se seleccionaron en esta búsqueda siete estudios que proponían estos son los estudios que proponían criterios para valoración de la complejidad o el riesgo de mortalidad se amplió la búsqueda a otros cinco estudios más que son estos de aquí que permitió identificar además 17 condiciones más con esto con un trabajo tremendo que hicieron a partir de la opinión de expertos de reuniones de discusiones supongo porque no participé de primera persona pero supongo que tuvo que ser algo difícil de definir mediante tormenta de ideas el grupo nominal elaboró un listado final de 41 condiciones en función del paciente del ámbito socio familiar o de la atención sanitaria local en ese momento ese listado de 41 condiciones se presentó a 40 profesionales que lo ponderó por una escala link valorando de 1 a 5 según lo que consideraban ellos complejo altamente complejo de esas 41 20 recibieron una puntuación igual o mayor a 4 y esas se consideraron muy complejas y por lo tanto que precisarían necesariamente la intervención del equipo de soporte pediátrico y estas son eso es el anexo 3 del proceso asistencial integrado 2019 las condiciones están definidas por dependientes de la persona dependientes del ámbito socio familiar y dependientes de la atención sanitaria hay 13 condiciones dependientes de la persona entre las que puede estar no la enumeraré todas síntomas difíciles y síntomas refractarios ojo a la distinción de esto a veces tremendamente difícil angustia asistencial no solo se meten en situaciones clínicas sino angustia asistencial como definimos esto pero si la hay debería ser el equipo de soporte pediátrico el que manejase o corresponsabilizase esa situación ese aborraje dependiente de 13 de la persona 5 5 5 del ámbito socio familiar entre el que está la comunicación familiar tiene en cuenta no solo al paciente sino también a la persona estas condiciones y dependiente de la atención sanitaria tiene en cuenta los recursos locales alrededor de ese paciente por si se desbordan por si hay un conflicto en la toma de decisiones por si hay experiencia limitada pues ahí también estaría obligado a estar el equipo de soporte pediátrico para abordar o corresponsabilizarse de la situación he terminado en conclusión si o si es necesaria la distribución adaptada de recursos una realidad ojalá estuviésemos en Dubái esto lo digo muchas veces ojalá estuviésemos en Dubái y hubiese médicos para reventar hubiese pediatra dinero para pagar pero no hay entonces tenemos que adaptarnos en ausencia de esa herramienta específica para definir la alta complejidad en los niños ha elaborado el PAY un listado de condiciones que ayudan a determinar la intervención del equipo de soporte y ese listado podría ser el punto de partida para la elaboración de una herramienta en el futuro y no quería nada más gracias 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 Gracias. Buenos días. Ante nada, dar las gracias auxiliadora Fernández, directora del plan y en general a la Escuela de Educación Pública, por haberme invitado a este encuentro, en el cual yo voy a hablar sobre la plataforma de telecontinuidad de cuidados paliativos. Esta plataforma recibió el reconocimiento de las buenas prácticas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al ser pionera en la atención y en la asistencia personalizada en pacientes en situación de cuidados paliativos. A continuación, iré explicando punto por punto el funcionamiento de la plataforma. Como podéis ver en la imagen, aquí los profesionales accedemos con nuestro usuario y contraseña y esta sería la página principal donde se vería el listado de los pacientes que están ya activos en la plataforma. Vamos a ver, la plataforma es un instrumento que se ha diseñado para garantizar la continuidad asistencial, las 24 horas, los 365 días del año, en el que a través de una simple llamada telefónica al teléfono de Segurresponde 955 54 50 60, que es un teléfono gratuito, los pacientes o las familias pueden solventar su duda o crisis de necesidad en esa situación de manera personalizada. ¿Por qué de manera personalizada? Porque a través de la plataforma tenemos todos los datos, la enfermedad del paciente, si está recibiendo actualmente un tratamiento, si está sedado o no, los cuidadores que tiene, ya que estos datos han sido puestos por los propios profesionales de su equipo, de equipo de cuidado, de atención primaria u hospital. Sobre todo esto es muy significativo en aquellos horarios en que su equipo no está disponible. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, vísperas de festivos, en alta hospitalaria, en días festivos. Cuando nosotros recibimos esta llamada, bueno, Salud Responde, los enfermeros, hacemos una serie de entrevistas con unas preguntas y respuestas, las cuales, esta pregunta da lugar a una serie de algoritmos que ha sido consensuado por… Un algoritmo que ha sido consensuado por un grupo de expertos de cuidados paliativos que han participado en grupos de plan de cuidados, EPES 061, Salud Responde y el plan de urgencia y emergencia. Estos algoritmos nos dan lugar a una serie de actuaciones que o bien puede actuar… A ver, nosotros podemos resolver esta situación a través de un consejo sanitario desde enfermería o, si no se puede resolver esa llamada en ese momento a través de un consejo, derivaríamos la llamada al 061, al centro coordinado de urgencia y emergencia de su provincia. ¿Qué haría el equipo, el centro coordinado de urgencia por teléfono? Pues, lo mismo que desde Salud Responde, es decir, a través del teléfono, en base a estos mismos algoritmos que he comentado, pues, se resuelve el problema o bien en ese momento por teléfono o se envía un recurso específico. A continuación, voy a comentar el objetivo general de la plataforma. El objetivo general, pues, es sobre todo garantizar la continuidad asistencial, como he dicho, las 24 horas al día, los 365 días al año, y la coordinación de los recursos convencionales y avanzados con los recursos de urgencia. Es decir, que estén todas las partes implicadas, Salud Responde, hospital, equipo de soporte, urgencia. Existen tres objetivos específicos. El primer objetivo, pues, el primer objetivo es prevenir la aparición de crisis de necesidad. ¿Cómo? Pues, anticipándonos al problema. Es decir, a través de un seguimiento telefónico, no anticipamos a un posible problema que pueda surgir. El segundo, centralización de la información. Mejorar la calidad de la información disponible en los recursos de urgencia y emergencia para facilitar la toma de decisiones. Y el tercero, la satisfacción del paciente y de la familia. ¿Cómo? Pues, atendiéndolos de la mejor forma posible. En ese momento, ofreciendo un consejo o enviando el recurso necesario. Como he comentado, bueno, los algoritmos, he puesto aquí un ejemplo de los algoritmos que actualmente están diseñados, tanto la población adulta como la población pediátrica. Y este es un ejemplo de un consejo sanitario en el algoritmo de fiebre de adultos. Y las prioridades, bueno, en estos algoritmos, pues, en función de las preguntas y respuestas de esta entrevista, pues, podría saltar prioridad 1 o prioridad 2, prioridad 3, que eso significa que hay que derivar la llamada al centro de coordinación de urgencia. O prioridad 4, que significa que son los consejos sanitarios. En la plataforma existen dos tipos de seguimientos. Los seguimientos proactivos y los seguimientos reactivos. Los dos son iguales, pero el canal de entrada es diferente. Bueno, aquí he puesto una imagen de la plataforma donde un paciente que ya ha estado de alta, el equipo de soporte o el hospital o la enfermera gestora de casos quiere, necesita, porque hay una necesidad, que por teléfono, porque ellos no están disponibles, porque hemos dicho que es un horario efectivo y ellos no están activos, quiere un día determinado que se puede poner una fecha en concreto o varios días, a una hora determinada, para que a nosotros de Salud Responde nos salte una alerta y escribiendo aquí, en el campo de la indicación de seguimiento, el motivo de esa necesidad de llamada. Como veis aquí, se puede ver aquí el número de días, a ver, no sé si se ve, bueno, la repetición, la fecha, el número de días, a la hora que saltaría. Es el seguimiento proactivo, es decir, la enfermera, los profesionales introducen, son los que quieren, ven la necesidad para que se realice este seguimiento. Este seguimiento salta según responde, nosotros hacemos una llamada telefónica, como ya he dicho con la entrevista de preguntas y respuestas, y, como he comentado antes, pues esto desembocaría en, según los algoritmos, pues o bien un consejo sanitario, o bien se deriva la llamada al centro con urgencias, o como último lugar, se podría poner, nosotros nos podríamos poner en contacto con la enfermera gestora de casos. Y el otro tipo de seguimiento que tienen las plataformas es el seguimiento reactivo. El anterior era proactivo y este era reactivo. Reactivo, la diferencia con el anterior, es que el que lo inicia, el canal de entrada, es el paciente o la familia. Toda la secuencia sería lo mismo. El paciente o la familia tiene en ese momento una crisis de necesidad o una duda, llama al teléfono de Salud Responde, en Salud Responde coge la llamada de un operador, lo valida en BDU. Este paciente, si está incluido en la plataforma de cuidados paliativos, es decir, si el equipo de profesional que lo atiende, lleva su seguimiento, lo ha introducido, lo ha dado de alta en esta plataforma, por eso es muy, muy importante que todos los pacientes en estas condiciones estén dados de alta, para que cuando nos llamen ellos, a nosotros nos salte que este paciente está en cuidados paliativos. ¿Por qué es tan importante? Porque podemos ver de forma personalizada que tiene un tratamiento, la enfermedad que tiene, sucesos anteriores que ha pasado, gracias a que está dentro dado de alta previamente. Cuando llama a Salud Responde, pues aquí pueden ocurrir dos situaciones. Si es en horario de enfermería, lo cogeríamos nosotros, como ya he comentado, con una serie de algoritmos, o si está fuera del horario de enfermería, pues automáticamente se deriva la llamada al centro de corrida de urgencias de su provincia. Por eso, una atención continuada, 24 horas al día, los 365 días al año. Este es el resumen del seguimiento reactivo. Por último, quería hacer mención a una encuesta de satisfacción que se realizó a estos pacientes, tanto proactivos como reactivos, en el que, en concreto los proactivos, hubo un 95% de satisfechos. El 23% indicaron no haber sido informados de este tipo de seguimiento. Y en los reactivos, también un alto porcentaje de satisfacción, un 90% de encuestados estaban satisfechos por la atención recibida. Uno de los motivos de la llamada en estos reactivos, porque hemos dicho los reactivos son los que llaman, el 50%, casi la mitad, llamaron por un empeoramiento en la situación. Una cuarta parte llamaron por dudas y el resto por otros síntomas. Bueno, pues, muchas gracias. Y ahora tenemos hasta las 12 oportunidades y el comité es lo que os parece oportuno. ¿No se oye ahora? Bueno, que digo que tenemos hasta las 12 aproximadamente, ¿no?, que es la hora prevista, María, para el descanso, ¿no?, para que comentéis lo que queráis, que hagamos aclaraciones de cualquier tipo. Perfecto. A las personas que conozco las llamaré por su nombre y a las que no, pues, intentaré. Sí, sí, vale. Yo fui de Ana en el que se sienta, cuando trabajamos en el que se sienta la atención primaria, y le voy a preguntar a la Cristina, porque la plataforma de paliativos, la necesidad de pacientes, ¿no? ¿Los pacientes de paliativos que no voy a atender a los domicilios? Los pacientes de paliativos que solemos atender en los domicilios son derivados del centro coordinador, lógicamente, pero ninguno ha, en mi experiencia, ninguno nos ha comentado que haya llamado a Salud Responde. De hecho, no es un número al que nosotros le digamos que llame si necesita alguna otra cosa cuando nos vamos del domicilio después de la asistencia. Y quería preguntar si esa inclusión en esa plataforma de paliativos, esa información para los pacientes y las familias de pacientes paliativos, ¿eso se lo transmite los equipos especializados de paliativos o los equipos de atención primaria, su propio médico de familia o su enfermera de familia? ¿Cuál es el mecanismo de inclusión en esa plataforma de paliativos y cómo se le puede dar difusión? Porque me parece muy interesante. Y otra pregunta es que ese horario de enfermería que tú nos has comentado, porque entiendo que, bueno, que la atención se da en concordancia, Salud Responde con el centro coordinado, con 061, con EPES. ¿Y qué horario tiene esa enfermería? Porque hay un horario de centro de salud que también pueden atender llamadas de los pacientes en domicilio, que, bueno, que tienen sus peculiaridades, porque hay veces que no hay por la tarde, hay veces que no hay, que hay festivos, tal. ¿Qué horario tiene esa enfermería para poder atender? Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. El horario nuestro de enfermería en Salud Responde es desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y luego, después de ese horario, centro coordinado de urgencias. Y ante tu primera pregunta, ¿quién tiene que dar la información al paciente? Bueno, en realidad, todo su equipo que esté haciendo su seguimiento atendiendo a este paciente, si está en equipo de soporte de cuidados paliativos, si es su enfermera gestora de casos. Ellos son los que tienen que incluir a estos pacientes que tengan esas situaciones, por los criterios que no sé si Moisés o Ausi habían indicado, que son criterios de cuidados paliativos. Entonces, ellos son los que tienen que informar, sobre todo en el caso de que vamos a hacer una llamada reactiva, que van a ser tal día o a su familia, que van a ser llamados. Y también añadir que actualmente se está haciendo una formación de forma paulatina. en, no sé si está empezando, bueno, Ausi lo puede comentar mejor, la segunda formación que se está haciendo, porque esta plataforma es dinámica. Quiero decir que inicialmente se hizo una plataforma con una serie de ideas en que hemos visto que conforme han pasado los años hay una serie de mejoras, que todos los profesionales han participado y hemos intentado mejorar en esta, en esta nueva versión de la plataforma. Se ha subido en la anterior versión y en esta versión hay un manual escrito y también con vídeos para ayudar a los profesionales a usarlo. Necesitan un usuario y contraseña que supongo que su equipo, su supervisor o vuestro supervisor o vuestro jefe, el que os tiene que dar la clave y la contraseña para poder acceder a la plataforma. Sí, ¿se escucha? Mira, la plataforma que ha surgido, a raíz de la plataforma han surgido muchas, bueno, discusiones al tema y decirte que está en pleno funcionamiento desde el año 2012. En mayo concretamente del 2012 se hizo una formación a nivel de toda la comunidad andaluza, en todas las provincias, donde se reunió a diferentes profesionales, institutos de enfermería, enfermería de casos, profesionales de atención primaria y hospitalaria, con el efecto de darlo a conocer y empezar su implantación. La implantación real está desde el año 2012 hasta el tal punto que ha sido objeto de contacto de programas, indicador de contacto de programas durante muchos años hasta el año pasado, que ya no ha estado en ese indicador. Y ha surgido a raíz de cómo ha indicado el programa muchísimo problema, carancha, bueno, puede decir, todos los sufrimientos que nos ha llevado la plataforma, ¿no? Entonces, te digo que desde el 2012 está. Lo que pasa, desgraciadamente, la información no llega como nosotros quisiéramos. A pesar de la formación, a pesar de que todas las jornadas que forma parte del plan, tanto, bueno, Rafael, el anterior director como yo, se ha puesto en marcha la plataforma, la utilidad de la misma, el objetivo que tiene y los que no lo tenía, porque a veces se confunden. Bueno, todas las dudas que han surgido se han intentado resolver. Hemos ido provincia por provincia para intentar resolver aquellas dudas en aquellas provincias que veían la inutilidad a veces o la falta de utilidad, por decirlo de otra forma, de esta plataforma para intentar arreglar todas las dudas, incluso con los profesionales de Indra y de Salud Responde, para que vieran desde su punto de vista y con Cristina, que ha participado. Hemos llevado dos años para hacer los nuevos algoritmos, tanto actualizados como lo que es la inclusión, tanto en el proceso, que teníamos mucho interés en incluir aquellos algoritmos específicos de la atención pediátrica que nos faltaban en el primer proceso del 2012. Quiero decir que la plataforma es una cosa que estamos intentando continuamente formar y ganar. Nuestra comunidad es muy amplia, es muy dispersa, es muy variopinta y la actuación en cada una de las…, no solamente en las provincias, sino dentro de cada una de las capitales de las provincias, la información llega de una forma a veces segada, ¿no? Entonces, eso no es una justificación, pero sí te explica el porqué tú no conoces la plataforma. Entonces, eso nos quiere decir que ahora hemos hecho una actualización en el último año, donde se…, en base a toda la experiencia y las aportaciones que nos han hecho los profesionales que la estaban utilizando o que veían que no estaba del todo…, se actualiza ahora y ya se ha puesto, ya está…, bueno, finalizada. De hecho, ayer fue la primera formación en Huelva de la nueva actualización de la plataforma y de aquí a final de año, a principios del año que viene, se va a ir haciendo formación en cada una de las provincias para hacer lo mismo que hicimos en el 2012 con la nueva plataforma actualizada, que yo veo mucho más rica y más práctica a la hora de utilizarla a los profesionales. Y eso conlleva una formación con un manual, con unos vídeos de utilización y que esperemos que, bueno, que empecemos a implantar esta nueva actualización, porque creo, sinceramente, o creemos, todo lo que estamos trabajando en esto, que tiene mucha utilidad si se sabe utilizarla en condiciones, informar, que es muy importante, a los familiares y los pacientes, porque a veces el problema es, como bien dice ella, la satisfacción, que se incluya en la plataforma, pero no se le informaba a nadie de dónde tenía que llamar y cuál era el objetivo de esta plataforma. Entonces, es una de las cosas que tenemos que incidir a nivel de la formación, el objetivo que tiene y que hay que dar el consentimiento, la familia y el paciente, para que se pueda incluir la plataforma y, bueno, y seguimos trabajando en esto. Y la formación, bueno, ya he comentado, empezó ayer en Huelva, pero vamos a seguir provincia por provincia y… Ah, no, sí, que se me olvidaba algo. A la hora de la inclusión en la plataforma, es un problema que he escuchado de algunos profesionales, que si yo puedo, que si no puedo… Vamos a ver. Todos los profesionales sanitarios que estén actuando en atención adecuada con el paciente pueden incluir la plataforma. Además, no hay ninguna cortapisa ni de profesionales sanitarios, ni de enfermería, ni de médico. Entonces, se recomienda, tal como pone el proceso, que la persona que identifique el médico responsable o el equipo de atención primaria, principalmente responsable de la atención del paciente, que es el que mejor conoce al paciente y que le identifica la necesidad de cuidado respirativo, en el momento que lo identifique, lo incluye a la plataforma, para que pueda después beneficiarse del consejo reactivo o del seguimiento reactivo, que es muy importante. Pero lo ideal, lo que se recomienda y se recomienda en el PAI, como una de las recomendaciones claves, es que se incluya la plataforma una vez que se identifique, pues, el equipo responsable, que habitualmente es la atención primaria. Eso no quiere decir que, si el primero, la identificación del paciente en el hospital lo haga el equipo de profesionales del hospital, o si en un momento determinado se interviene el recurso avanzado y se ha escapado por atención primaria hospitalaria, la inclusión en la plataforma lo puede hacer el recurso avanzado. O sea, no hay ninguna corta pisa en profesionales para que incluya. La contraseña es la misma que el día allá. Si alguien no puede acceder, simplemente con llamadas ejes te dan la…, te transmiten en la plataforma. No hay ningún problema. ¿Vale? No sé si tiene alguna pregunta, una duda más. Sí. Tomás, perdón. Hola, buenos días. Yo soy Tomás Camacho, soy coordinador de los equipos o del dispositivo de cuidados paliativos del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Y yo, en primer lugar, quiero felicitar a AUSI, a Reyes, por el interés, la profesionalidad que habéis puesto en el desarrollo, en tirar del carro a la hora de crear el proceso, aunque ha sido trabajo de muchísima gente, pero la insistencia vuestra ha sido definitiva a la hora de ponerla en marcha. Y, por eso, muchas gracias. Hace unos meses estuve en una reunión en un congreso de hospitalización domiciliaria nacional y profesionales de otras comunidades autónomas decía que qué buenos documentos de cuidados paliativos hacíamos en Andalucía. En concreto, hablaban del IDCEPAL, del proceso asistencial, de todos los documentos que se han creado al amparo del proceso asistencial de cuidados paliativos. Y es verdad, porque luego vamos revisando los procesos de otras comunidades autónomas y vamos viendo que siempre el nuestro está referenciado en todos lados. Y está la IDCEPAL. O sea, somos unos grandes creadores de PDFs, de PDFs con mucho contenido científico. Pero llevamos 25 años y no hemos sido capaces todavía de montar una estructura de cuidados paliativos en Andalucía. Seguimos apelando a la profesionalidad, a la vocación, a que pongamos nuestros coches, nuestra gasolina, nuestro interés, nuestro entusiasmo en el desarrollo de un modelo de cuidados paliativos en Andalucía. Y nuestros gestores, los anteriores y no sé los de ahora, no, en mi entender, no están mostrando el adecuado interés para acompañar a tanto profesional tan motivado para crear una estructura asistencial de cuidados paliativos. Con las consecuencias tan negativas que no somos capaces de atraer a los jóvenes a un desarrollo de una especialidad o de un campo de conocimiento que tiene sus peculiaridades y que no entra por los ojos fácilmente. Y, al no crearse esas plazas, todos nos sentimos inseguros. Todos estamos ocupando plazas rarísimas. Los que somos propietarios estamos con un pie en comisión de servicios de no se sabe dónde. Se aproxima un concurso de traslados ahora y muchos de los que estamos ocupando estas plazas estamos con un servicio de cuidados críticos y de urgencias y podemos saltar por los aires. O sea, que vivimos un entorno de enorme fragilidad y, en cambio, científicamente somos muy potentes. Yo creo que hemos ya sentado la base de lo que queremos y ahora tenemos que empezar a luchar por cómo queremos poner en práctica todo lo que los papeles y el apoyo científico ya hemos aportado. Yo creo que ese es el trabajo que ahora mismo debería desarrollar el plan y deberíamos implicar a los gestores en, primero, las plazas que ya estaban a punto de salir que salgan, las estructuras que salgan, que ocupemos las plazas que tenemos que ocupar, que dispongamos de vehículos para ir a los domicilios, que hagamos nuestro trabajo en equidad para los pacientes, pero también entre los profesionales de todas las provincias. Gracias. Gracias. Bueno, es verdad, agradezco tu mención a nuestro interés por fabricar PDFs. Sí, quiero decir, sí, digo, porque es verdad que desde el plan, desde hace muchos años, desde el plan desde el año 2008, ¿no?, que se dio la necesidad de desligar al plan de oncología del plan de cuidados paliativos, porque ya entonces las corrientes internacionales venían a decirnos que los pacientes con enfermedades no oncológicas también tenían derecho a cuidados paliativos y así surgió, ¿no?, todo este movimiento. Es verdad que nuestro empeño desde nuestro área de competencia, desde nuestro área de competencia, una parte del área de competencia, estamos muy preocupados, de alguna manera, por intentar garantizar una disminución en la variabilidad en la práctica clínica, que no es poco, y por eso ponemos conocimiento a disposición de los profesionales, para que los profesionales en todo este marrón del día de cada día, pues, si quieren consultar cosas que estén más o menos actualizadas y que están elaboradas con evidencias de otros documentos, pues, se les facilite. Es verdad que nosotros tenemos experiencia de que hay muchas comunidades autónomas que han incorporado el IDCEPAL en su historia digital. Sabemos que han, en fin, porque estamos al cabo de la calle, ¿no?, es verdad que nosotros hasta ahora, pues, tenemos una…, en fin, pues, hemos tenido más dificultades. Es verdad que ahora a las dificultades anteriores probablemente se sumen algunas más, ¿no?, porque, claro, que se ha producido un cambio de gestión y que eso requiere un tiempo de acoplamiento. Yo voy a responder por lo que a mí me corresponde, digo, porque la responsable, de alguna manera, de que los PDF salgan depende de nuestra área de trabajo, ¿no?, del Servicio de Calidad del Proceso, no mía explícitamente, sino de todo el equipo con el que trabajo y de toda la gente que trabaja en el plan de cuidados paliativos y todos los profesionales que, de manera voluntaria, a la llamada, a nuestra llamada, en vez de colgarnos, no cogernos el teléfono, están siempre dispuestos a trabajar con nosotros por elaborar documentos que ayuden a los demás. Pero de la segunda parte, es verdad que no voy a poner ningún compromiso a la ancha y le voy a pasar el micrófono a UCI por ser la directora del plan de cuidados paliativos. Bueno, pues, yo estoy de acuerdo contigo. Tomá, no te puedo decir… ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Estoy de acuerdo contigo. Cuando tú hablas con otros compañeros, ya ves que lleva también muchos años trabajando en cuidados paliativos de otras comunidades, concretamente en Extremadura, que son líderes igual que los catalanes, pues, hablo con Rafa Mota, hablo con María José, la directora hasta hace poco de la estrategia de cuidados paliativos, y la verdad que te dan un subidón cuando dices, oye, que es que no leemos todos los documentos de Andalucía porque es que nos sirven a nosotros para poner en la práctica. Eso, en principio, te sirve. Sí. Que, eso, que cuando hablamos, hemos hablado en cualquier foro, en las jornadas, en congreso, con compañeros de otras comunidades, concretamente, últimamente he hablado con el de Extremadura, don María José, la última coordinadora, y Rafa Mota, que son personas relevantes y profesionales popes de los cuidados paliativos, y, bueno, nos alientan a que sigamos trabajando porque tenemos documentos que le sirven a otras comunidades para implantar los cuidados paliativos en su comunidad o, en cierta forma, seguir un poco el modelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues decimos, algo estamos haciendo bien y seguimos para adelante. Pero, por la otra parte, también es verdad que hacemos los documentos muy buenos y que la implantación de los mismos todavía hay mucho que trabajar por ello. Yo no diría que el modelo no lo tenemos. El modelo lo tenemos. Lo que pasa es que no está implantado de forma igualitaria en todas las provincias, ni siquiera dentro de las provincias, de forma equitativa ni igualitaria, en cada uno de los distritos y áreas sanitarias. Nuestra comunidad, como bien sabe todo, que somos todos de aquí, es muy complicado hacer algo y que todos lo hagamos de forma homogénea y con los mismos objetivos. Encima de la mesa, en cuanto al plan que se refiere, están puestas necesidades, necesidades de recursos, por supuesto, de formación, de continuar la formación, porque consideramos que el modelo de atención no puede venir sin una formación adecuada, de profesionales de atención primaria, de atención hospitalaria, sin la formación, sin el tiempo adecuado a los referentes paliativos para que sirvan de red, porque si no, no podemos hacer nada desde el hospital. Si no salimos del hospital y nos vamos a los pueblos, las zonas rurales, donde desgraciadamente no tienen las oportunidades que tienen en la capital. Tenemos los profesionales de nuestro equipo, que muchos se están quemando, una estructura de cristal frágil, como tú bien lo sabes, que para el concurso de traslado ni siquiera podemos optar, porque pertenecemos a diferentes unidades de gestión clínica, a veces apuestan y otros no apuestan, tenemos muchas dificultades. Eso no te puedo decir que no, porque sería un poco… Pero también no me quiero quedar todas esas necesidades que te comento, tanto de estabilización de los profesionales de formación, de autocuidado, de formación, de establecer un modelo de atención homogénea en cada uno de los rincones de Andalucía. Todo eso está puesto encima de la mesa y creo que es verdad que hay una apuesta por parte de la consejería. Tenemos ilusión en que, bueno, dentro de poco podamos ir avanzando y podamos ir siguiendo. El proceso asistencial en sí yo creo que es una forma de que cuando empecemos la implantación, empezamos a hacerla la implantación con los recursos necesarios y con la estructura adecuada y con la apuesta por parte de la consejería adecuada para poder llegar allá abajo. En eso tenemos la esperanza. Pero no me gustaría quedar con lo que hace falta, sino con lo que llevamos desde los 25 años hasta ahora. Y yo creo que también es bueno saber los que llevamos más antiguos, de aquí los más viejos, si hemos recorrido algo. Y yo creo que en ese sentido sí que nos tenemos que sentir satisfechos porque, primero, los antiguos todavía quedamos aquí. Yo veo muchas caras que siempre me da mucha alegría verlos, porque siempre somos los mismos los que llevamos 25 años. Y eso sí que no, bueno, pues yo creo que es una forma de ilusión y de mantener, a pesar de todas las dificultades, mantenemos el sentido, como decía Jaime, el sentido por el que estamos aquí. Y poder luchar, en definitiva, por nuestros pacientes. Que no hay otro motivo más. No nos apoya ningún otro motivo nada más que los pacientes y los familiares, que lo estamos viendo día a día y vemos la satisfacción que produce una buena atención en el domicilio y en el hospital cuando no se puede ir en domicilio. Estamos en ello. Yo no te puedo decir otra cosa, Tomás, que seguimos en la lucha. Hola, buenos días. Soy Juan Luis Marrero, psicólogo del equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Virgen del Rocío. Y antes que nada, bueno, felicitaros por la organización de este segundo encuentro y por esta mesa que me parece muy interesante y, además, con mucho que aportar. Me sumo también a esas quejas, por decirlo de alguna forma, del compañero con la falta de recursos. Y, bueno, eso enlaza también un poco con la intervención que quería hacer. Efectivamente, tiene que ver con la plataforma de telecontinuidad. Sí es cierto que efectivamente nos faltan muchos recursos, ¿no? Y no podemos compararnos con Madrid, donde tienen guardia de 24 horas, como Barcelona también, que tiene un equipo muy potente y que, indudablemente, pueden atender a los niños que fallecen de 3 a 8 por los fines de semana. Que es la parte que quizás a nosotros más nos preocupa cuando nos vamos a las 3 de la tarde del hospital. Bueno, pues, a ver lo que llega mañana, ¿no? Nosotros hemos tenido una experiencia con la plataforma de telecontinuidad el año pasado y al principio de este año. Y, en cierta forma, ha sido el 50% beneficioso y el otro 50% no lo ha sido. Nosotros, cuando hemos llegado a las casas, sobre todo porque nos preocupaba lo que pasaba de 3 a 8 y lo que pasaba los fines de semana, sí le contábamos a la familia y a los niños, a las niñas, el significado de la plataforma de telecontinuidad, que existía una plataforma que era como una especie de enlace entre nuestro equipo y el equipo de urgencias y luego el siguiente día, ¿no? Para que no se sintiesen las familias solas y desamparadas, que es un poco parte de lo que yo creo que la falta de recursos provoca en estas familias cuando nos vamos a las 3 de la tarde, ¿no? Y el busca a las 8 de la mañana ya está pitando, ¿no? Pues, la experiencia ha sido, en algunos momentos, cuando se lo hemos dicho, le hemos, por supuesto, solicitado el permiso para incluirlo, para poner todos sus datos, para incluir la adecuación de medidas también, que es muy importante, ¿no? Sobre todo en algunos casos en el final de vida. Y hay algunas familias que han llamado. Que han llamado y han sentido que, bueno, que se le ha dado una respuesta y se han identificado. Siempre les decimos que se identifiquen como familia o niños que están llevados por el equipo de cuidados paliativos del Virgen del Rocío y que, efectivamente, están en la plataforma de telecontinuidad. En otros casos, la respuesta ha sido fallida. Nos han contado que nadie sabía. Ha llamado a Salud Responde y le han dicho, ¿eso qué es? ¿Eso qué es, no? Entiendo que, bueno, pues todos esos problemas técnicos que han habido han dificultado también que toda la información no llegue a todo, a todo el sistema sanitario, ¿no? Pero creo que, yo apuesto, hasta que no tengamos más recursos personales, más recursos de medio, más posibilidad de hacer guardias y de tener una, bueno, por lo menos una guardia localizada, ¿no? como se hace en el Niño Jesús de Madrid o en San John de Dios de Barcelona, pues tenemos que utilizar este recurso que, independientemente de que exista la guardia, creo que es muy importante y le da una sensación de seguridad a la familia que al menos eso es lo que nosotros hemos sentido cuando hemos incorporado a las familias, a los niños en la plataforma de telecontinuidad. Nada más, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, gracias. Mira, te quería comentar, la plataforma de telecontinuidad, en el caso de la utilización de los niños, es muy reciente. Sí, fíjate que la plataforma en sí empieza el 2012, estamos en el 2019, y todavía hay compañeros aquí que no conocían la plataforma y la hemos… Pues imagínate los niños que llevamos prácticamente dos años, dos años y medio, pues mira, que el 50% lo conozcan, para nosotros es, de cierta forma, un logro. Eso no quiere decir que tengamos que seguir trabajando en la formación de los profesionales, tanto de urgencias, de los dispositivos de urgencias, de los propios profesionales de atención primaria, que también a veces no la conocen, parece que solamente es para adultos, eso lo he escuchado yo. No, no, esto para los niños no existe, es que no hace falta tanto coordinación, que yo creo que es lo más importante en nuestra comunidad, coordinarnos y formarnos para que todos hablemos el mismo idioma. Y por parte de Salud Responde también es verdad que, bueno, ellos son un grupo de enfermeros, que me imagino que algunos, pues hay recambios, hay traslados, las vacaciones, y que todo eso dificulta. No justifica, pero que sí hace falta una formación, igual que se dio en Salud Responde con la plataforma y en Cuidados Priativos para que ellos tuvieran un bagaje a la hora de contestar preguntas y de hacer un consejo sanitario, pues ahora habrá que hacerlo también en el tema de pediatría para que todo el mundo tenga conocimiento. Y esto es un proceso largo, esto, ya te digo, si llevamos siete años con los adultos y todavía hay personas que no la conocen, pues imagínate que los niños que llevamos más recientes, yo espero que en los próximos años… Y la plataforma es una herramienta más, no es más, es una herramienta además de recursos, además de atención primaria, además del hospital, además del psicólogo… Es un recurso más, no es la solución, pero es una herramienta más que yo creo que puede facilitar, en algunos casos, la pérdida de la continuidad asistencial, ¿no? Sí, buenos días, mi nombre es Zacarías Rodríguez, soy el director de programas de la Fundación New Health de Sevilla. Antes de nada me gustaría daros ánimo también y la enhorabuena, aparte de por la organización del evento, por muchos de esos PDF que decía Tomás, nosotros trabajamos en la Fundación con una metodología que se llama NewPalex, de certificación de equipos excelentes y programas excelentes en cuidados paliativos, con la que trabajamos en 11 países, incluido España, y no sé si sabéis que, por ejemplo, herramientas que habéis creado como el IDC-PAL, pues ya lo utilizan más de 60 hospitales en Colombia, muchas aseguradoras en Brasil, acaban de empezar a utilizarlo en Florida, en Estados Unidos, y los resultados realmente son bastante espectaculares. Y en España, por ejemplo, estamos trabajando con la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, que ocho años ha sido el hospital número uno de España, y ellos van a cambiar en su programa de cuidado paliativo para incluir el IDC-PAL, ¿no? Entonces, para que sepáis que ese trabajo tiene muchos frutos y muchos éxitos, incluso más allá de Andalucía. Por otro lado, comentaros también que desde la Fundación estamos desarrollando ahora mismo para el SAS una línea de base, un estudio. No se trata de otro estudio sobre los estudios y más planes y más estrategias y seguir dando vueltas siempre a lo mismo, sino identificar algunos datos que a día de hoy todavía no se habían medido en Andalucía, a modo de indicadores, y además de eso, pues escuchar a los recursos específicos y también a la primaria para entender un poco esas necesidades. Lo digo por si en los próximos días, ya aprovecho que he cogido el micrófono, cualquiera de mis compañeros o yo mismo vamos a entrar en contacto con vosotros, pues que por favor, ojalá nos podáis buscar un pequeño huequecito, porque lo que queremos es precisamente entender y transmitir también esas necesidades, ¿no? Dicho eso, imaginaros que si estamos haciendo ese estudio, pues yo tendría 1.500 preguntas para cada uno. Pero voy a intentar, para no ocupar mucho tiempo, solamente una pequeñita, muy breve, para cada una de las tres ponencias o de las tres áreas que se han tocado, relacionadas precisamente con cosas que estamos hablando ya en estas entrevistas por Andalucía y que nos hemos encontrado, que nos han comentado otros compañeros vuestros, ¿no? Entonces, una pregunta para Moisés sería, entiendo que esos criterios que hemos hablado de complejidad estarían relacionados con el hecho de que los recursos que hay pediátricos, pues son los que son. Y como decíais, aunque Lidia Cepal diga que todos los niños son alta complejidad, no podríamos llegar a todos. Mi pregunta es si esa situación de complejidad intermedia en la que tanto el PAI, como a la hora de implantarlo, entiendo que se está haciendo así, va orientado a pediatras con cierta formación, si eso lo vemos adecuado y es suficiente o si es simplemente una medida porque no llegamos a ello, ¿no? Es decir, si en vuestra opinión técnica deberían ser los recursos específicos avanzados en cuidado paliativo pediátrico los que deberían ver a esos niños de intermedia complejidad o no sería necesario. Si es una medida en definitiva de optimizar recursos o es una medida técnica también. Respecto a la plataforma, nos hemos encontrado algunos enfermeros de enlace que, por ejemplo, nos dicen que la plataforma funciona mucho más de manera proactiva que reactiva y que sí que funciona muy bien cuando ellos dejan dicho hay que llamar a tal paciente, a tal familia un encargo, por decirlo así, que no al revés, ¿no? Claro, en la definición de la plataforma, y a lo mejor es un error mío y lo he entendido mal, pero me da la sensación que está más pensada para lo reactivo y reaccionar cuando un paciente o un familiar lo necesite que no tanto para lo proactivo y, por lo que me dicen ellos, funciona peor en lo reactivo que en lo proactivo. Entonces, era por si me podíais simplemente aclarar, Cristina, al respecto lo que pensarais, ¿no? Y una pregunta para UCI también relacionada con ese modelo de complejidad. Según el modelo, la baja complejidad debe ser atendida en primaria y ya la alta complejidad en los recursos específicos. Sin embargo, nos encontramos situaciones en las que los recursos avanzados hay pacientes que cambian los criterios y después de haber llegado a los recursos avanzados se convierten en pacientes de baja complejidad y no regresan a la primaria. No sé si está establecido que deba ser así, que no regresen a la primaria, si esto es un error o a qué se pueda deber. Perdón por copar tantas preguntas, pero tenía que aprovechar. Gracias. Antes de contestar, perdón, es que nos queda muy poco tiempo, quería saber si hay alguna persona que quería comentar alguna cosa más. Vale. Con respecto, que estáis ya, después hablamos la última. Por comentar. ¿Sí? ¿Se me oye? Bueno, para responderte, quizás es que yo he llevado a una confusión presentando los niveles de asistenciales que nos proponían desde el año 2000. De hecho, lo proponía la Academia Americana de Pediatría, que lo publica en pediatría en el año 2000. Y ellos decían que en un nivel 2 serían profesionales con competencias intermedias quienes deberían llevar. Eso lo decían ellos, ¿vale? Y así hemos trabajado en la práctica diaria habitualmente. Oncólogos pediátricos manejaban situaciones de paliativo o de terminalidad porque tenían competencias adquiridas de su experiencia diaria. No hacía falta que pediatras de UCI manejaban finales de vida o retiradas de soporte respiratorio porque habían adquirido competencias de su vida diaria. O sea, eso es algo que se ha hecho por el propio desarrollo de la actividad diaria. Quizás yo he trasladado la duda de tres niveles asistenciales. Vamos a sentarnos a lo que estamos exponiendo aquí, que es el PAI. El PAI define que, si hay una definición de alta complejidad, sería el equipo de soporte pediátrico avanzado el que debería asistir a ese paciente en corresponsabilidad. Si no hay esa alta complejidad y se define complejidad, que sí que se podría equiparar al nivel intermedio, nivel 2 de la Academia Americana de Pediatría, es el propio médico responsable el que, médico responsable, ya sea hospitalario o de su especialidad hospitalaria o ya sea primaria, el que decide pedir una opinión al equipo de soporte avanzado. Y esto sí o sí es una realidad diaria, es nuestro día a día. Atendemos interconsultas continuamente, interconsultas que no son materiales, que no están registradas, para definir si tenemos o no que hacer un abordaje puntual, un abordaje de tres días, una toma de decisiones compartida de algo concreto. Eso es lo que define el PAI como situación compleja, altamente compleja sí o sí, compleja diálogo. Por completar un poquito la intervención de Moisés. Cuando nosotros elaboramos la herramienta del IDCEPAL, todos los profesionales de primaria y de equipos de soporte entendían que el niño o adolescente era un elemento de muy alta complejidad. Entonces, entendíamos que siempre que había un niño en el domicilio, visto por el pediatra o por el médico de familia o en el hospital, tenía que ser abordado por su equipo conjuntamente con el equipo de soporte domiciliario. Domiciliario. En el momento en el que entran en funcionamiento los equipos de soporte de cuidados paliativos específicos, entendíamos que, como además había uno provincial y, además, no se puede dar respuesta a todo, es la alta complejidad de los niños, que son aquellas condiciones que superan el 4 en la escala Líquer, son aquellos que deberían ser apoyados en los equipos de soporte domiciliario por los equipos específicos de cuidados paliativos. Ese es el espíritu del proceso. Por ese motivo, porque nosotros somos una comunidad autónoma con ocho provincias, con 600 kilómetros de este a oeste y 400 de norte a sur, y no podemos repetir el... Ya nos gustaría repetir el modelo, que es verdad que lo hemos hablado Moisés y yo, y con otros de Madrid, con el Niño Jesús, con tal... Es que no se puede, porque es que esto no es La Rioja, no es Baleares, no es... Es que es una comunidad autónoma distinta a la que tenemos que organizar, aun teniendo en cuenta esos criterios, ¿cómo nos vamos a organizar de otra manera para intentar cubrir la alta complejidad de los niños? Bueno, en mi parte de lo de la plataforma, a lo mejor no me he explicado bien, no he podido transmitir lo que... y te ha llegado a ti esa duda. La plataforma de telecontinuidad operativamente sirve para los dos lados, llamada proactiva o reactiva. Operativamente, tecnológicamente funciona para las dos formas. Lo que pasa es que, si pensamos, si pensáis que lo que he explicado antes, el canal de entrada es diferente. Las proactivas dependen del profesional sanitario, quizá ahí hay un límite, por eso la importancia de que todos los profesionales den de alto. Ahora, esto es para ti y esto es para mí. El paciente no es de nadie. El paciente es suyo y lo que tenemos es que ajustarnos, como yo decía. El paciente es del centro, no los recursos. Nosotros no tenemos que adaptar al paciente y, en función de la necesidad que tiene el paciente, actúa un recurso u otro, pero siempre compartido y en conexión y trabajando en equipo. Esa es la diferencia. Si es verdad que muchas veces los recursos avanzados, cuando tienen una alta complejidad, bueno, pues los tienen el tiempo y después se mantienen la actividad, bueno, a veces que hay una cierta dependencia o relación especial en una situación tan frágil y tan inestable que también es lógico comprenderlo. Pero eso no es lo que dice el país ni lo que se pretende. La idea es compartir con atención primaria y hospitalaria en función de cómo vaya cambiando la complejidad o necesidad de que presente el paciente y la familia. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.